El Ayuntamiento Dumán 2018-2021, que preside el licenciado Freddy Ruz Guzmán, presentó a los directores que encabezarán las distintas áreas de la comuna. En representación del primer edil estuvo José Manuel Ruiz Garrido, secretario municipal, quien pidió a los nuevos servidores públicos ser conscientes del reto que les espera, que será el de trabajar todos los días para que a los ciudadanos les vaya bien. Aclaró que nadie tendrá trabajo seguro durante los próximos tres años, pues quien no dé resultados y no trabaje con honradez, compromiso y lealtad por Humán no seguirá en el equipo. Entre los principales directores figuran Daniel Alejandro Álvarez en Gobernación, Desarrollo Rural Alejandro Alberto Paredes Peraza, Renan Alberto Rosachel de Transporte, Raimundo de Rosario Coyico G Educación, Emiliana Canul Caballero, Servicios Públicos e Imagen Municipal, Notivision. Gracias. 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 Gracias.